Centenares de guaralinos celebraron la festividad en honor a San Juan Bautista, patrón del pueblo de Guaral, participando de las diversas actividades programadas como misas, procesiones y eventos deportivos. Las Lomas de Granado se convirtieron este último sábado en un atractivo turístico. Nos encontramos en Las Lomas de Granado y vamos a ver cómo celebran los guaralinos la fiesta del patrón San Juan Bautista. Con mi familia hemos venido acá y me voy con la grata sorpresa de que el día de hoy hay una fiesta, pero por homenaje a San Juan. Es la primera vez y en realidad me he quedado impresionado. Es un lindo paisaje, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué le parece la fiesta? Sí, está bonito. ¿La primera vez que viste? No, yo soy de acá de Guaral, vengo casi todos los años. ¿Te pareces? Sí, sí, está bonito. Veo más organizado todo y creo que es mejor así para todas. Buenas, buenos días. De acuerdo a la orden de operaciones que se ha formulado, tenemos 64 festivos que está cubriendo este servicio y para que todo salga dentro de lo normal, no se presenten novedades. No, yo soy de acá de Guaral, vengo casi todos los años. No, yo soy de acá de Guaral. No, yo soy de acá de Guaral.